Me despierto a las 3 y media de la mañana Yo salgo mi caja de cartón Camino a la casa de mi vecino para duchar El verdadero de lo gigante Mientras tanto ZEEZEEZEEZEEE ¡Mek! Me lucho por la barrera de agua de mi vecino. ¿Qué? ¿Se hace mis ojos? Me escapé en la cancha de mares. Me escapé en la cancha de mares. Me escapé en la cancha de mares. Me puse la ropa. Voy a la escuela. La práctica de la banda es difícil. Me escapé en la cancha de mares. Me escapé en la cancha de mares. Me he Association de arithmetic.